Música Córdoba tiene la belleza de su vida Sus sierras, pero además tiene volcanes Y hace un tiempo atrás también tuvo su propio mar Si pudiéramos imaginarnos Córdoba en ese momento Debe haber sido un lugar excepcional Con una gran variedad de paisajes Todos estos paisajes fueron dejando su huella A lo largo del tiempo en las rocas de Córdoba Y hoy los geólogos estudian esas rocas Para saber cómo ha sido Córdoba a lo largo del tiempo Vamos a estar hablando de esto Hoy en Todo se Transforma El programa de ciencia de la televisión cordobesa Estamos en la provincia de Córdoba Próxima a sus sierras Y vamos a iniciar un viaje A través de la historia geológica De las sierras de Córdoba Se inicia hace unos 560 millones de años En un periodo geológico Que conocemos como El neoproterozoico Desde este lugar Podemos ver El primer cordón serrano Que se refiere a las sierras chicas de Córdoba Donde queda preservado Quizás la parte Más antigua de esta historia geológica Y detrás de las sierras chicas El segundo cordón serrano Es las sierras grandes de Córdoba Donde hay una parte de la historia Un poco más nueva de las sierras de Córdoba Vamos a empezar entonces A contar La historia geológica De este sector De las sierras de Córdoba Más específicamente Las sierras chicas de Córdoba En esta parte de las sierras Bueno Podemos ver Las rocas quizás más antiguas Se tratan específicamente De los mármoles Tuvieron un origen Hace 560 565 millones de años En un periodo geológico Que conocemos como El neoproterozoico La información Que esta roca Nos da Nos permite Hacer una paleogeografía Es llevarnos al pasado E imaginarnos Que en este lugar Había un océano En donde se estaban formando Estas rocas Primero sedimentarias Y que después son transformadas La vida En el neoproterozoico Estaba restringida A los océanos Un océano Muy distinto Biológicamente Al que vemos hoy en día Sin peces todavía Y poblado de microorganismos Y de otras especies Flotantes Digamos Como las medusas Conocida como La fauna de diácara Y eso era Lo que habitaba En ese mar De esa época Estamos circulando ahora Por la quebrada Del río Suquía Estamos yendo Hacia Calera Desde el dique San Roque El río Suquía Que va por ahí abajo Ha sido el responsable De generar Este tajo Esta quebrada Y es Para los geólogos Un lugar especial Porque Nos permite Analizar Toda la secuencia De rocas En este tramo Que es un corte Transversal A las sierras chicas De Córdoba Por lo tanto Podemos ir viendo Todas las variaciones Litológicas En un sentido Este oeste Digamos Este corte Natural Perpendicular A las sierras chicas De Córdoba Nos permite Ver dos etapas Importantes De la historia Geológica De Córdoba La más antigua De la edad Cámbrica Y otra parte De la historia Un poco más moderna Del periodo Ordovísico Es decir Hace unos 470 millones de años En esa época Se formaron Nuevas rocas igneas Se intruyeron Dentro de las rocas Más antiguas Y lo que estamos viendo En este lugar Es Justamente Una de estas rocas Igneas Del periodo Ordovísico Ordovísico Ya estamos dentro Del Batolito De Achana Estamos al lado Del río De Cabalango Pisando Lo que se conoce Como La unidad geológica Batolito De Achala Esta Unidad Está formada Fundamentalmente Por El granito Que es una roca Ígnea Derivada De un magma Pero con la particularidad De que se enfrió Debajo De la superficie Con posterioridad A su formación Fue ascendiendo Y ahora Lo tenemos En su perfil Este granito Nos cuenta A nosotros Una historia De 360 millones De años Es decir Forma parte Del periodo Geológico Devónico Los continentes Y mares No eran Los mismos Que tenemos ahora Esta parte De las sierras De Córdoba Formaba parte Del denominado Continente De Godwana Una antigua Continente Formado por Lo que hoy Es África Sudamérica La Antártida Australia Y la India Ese continente De Godwana Empezó A fragmentarse Y sus masas Continentales A separarse Hace unos 65 millones De años Lo que estamos Viendo En este Punto Son Dos rocas Muy contrastadas Por su color Esta roca negra La llamamos Basalto Las dos Fueron En su momento Roca fundida Es decir Magma Que Se enfriaron Cristalizaron Y nos dieron Por un lado El granito Y más tarde El basalto Que está Emplazado Ubicado Dentro de una fractura Dentro del granito Esto nos está contando Que pasaba En el interior Del planeta Soy Ignacio Escalerandi Soy estudiante Quinto año De la carrera De Geología En la Universidad Nacional de Córdoba La convence Porque Un docente De esta casa Fue un día Presentar la carrera A mi Colegio secundario Y ahí me enganche Dije esto es lo mio Y empecé En la carrera De Geología Se estudia Todo acerca De la dinámica Interna Y externa De la Tierra Es decir Sus orígenes Desde la creación Del universo Hasta como está Constituido ahí El sistema solar Y como la Tierra Forma parte De este sistema solar Y como evoluciona A través del tiempo Me gusta mucho La parte de hidrocarburos Lo que es Petróleo y gas En la parte privada Y como ciencia básica La parte de basamento Que es el estudio De las rocas Que forman La corteza De la Tierra Como geólogo Primero soy un científico Así que seguramente Voy a hacer ciencia Posiblemente lo haga Algunos años En la parte privada Para conocer El campo Y quizá Uno de mis grandes sueños Es poder hacer El doctorado En ciencias geológicas Estuvimos haciendo Un recorrido Por las sierras de Córdoba Para conocer Todo lo que tienen Para contarnos Sus rocas Y también conocimos A un estudiante De geología Que nos contó Su experiencia En esta carrera De la universidad En el próximo bloque Vamos a seguir Abondando en este tema En una entrevista Que le realiza Guillermo Goldes Al geólogo Roberto Martino Ya volvemos